Letifarma, patrocinador oficial de la quinta temporada de Un Veterinario, divulgación veterinaria. Esta ficción sonora viene patrocinada por Betnia by Elanco. Betnia es la comunidad del profesional veterinario, una iniciativa de Elanco Iberia. Empieza el episodio 56, el viaje de Hera y la Navidad. Ya tenemos los resultados, Isabel. ¿Entonces Hera está bien? Sí, la cardióloga ha dicho que su patología sigue estable. Mantiene la insuficiencia mitral en fase C compensada sin mayor remodelación. Bueno, tampoco se observa disminución sistólica ni arritmias patológicas. Pero resumiendo, ¿qué es lo que a ti te importa, Isabel? Por ahora no cambiamos medicación, seguimos así hasta el siguiente control en seis meses. ¡Ay, qué alegría me das! Es que es muy buena noticia. Edita, mi chica, que eres una campeona. Sí que lo eres, Hera, una campeona. Si es que la gente no puede hacerse una idea de lo que se les quiere. Cierto, hay que vivirlo para entenderlo. Sí, ¿qué voy a decir yo? Si yo no era de perros... ¿Cómo que no eras de perros? Ay, si yo te contara. Pero, ¿sabes, Víctor? Esta perra es muy importante para mí. Ella me salvó en un momento muy difícil de mi vida. ¿Nunca te he hablado de nuestra historia? Creo que no. No te quiero entretener. Que no, no me entretienes, mujer. Si es que las viejas nos ponemos de un nostálgico en Navidad. Mujer, no digas eso, que la edad es un estado del alma. Sí, sí, eso lo decís mucho los jóvenes. Pero nosotras ya somos dos viejecitas. ¿Verdad, Hera? Bueno, nuestra historia, la de estas dos señoras viejas, empezó cuando yo estaba a punto de jubilarme. A ella aún le deberían faltar un par de meses o así para nacer. Mi marido Ramón y yo habíamos estado toda la vida trabajando y posponiendo, trabajando y posponiendo. Y por fin no teníamos claro. Había llegado nuestro momento, nuestra segunda luna de miel. Nuestra segunda luna de miel. Isabel, después de 40 años casados, los niños, las hipotecas, somos libres y nos vamos a comprar una autocaravana. Una autocaravana. Si vieses la cara que pusieron nuestros hijos cuando se lo dijimos, todavía me hace gracia cuando lo recuerdo. Es como si hubiese leído en su cara, pero mamá, ¿a vuestra edad? ¿Los abuelos se van a comprar una casa con ruedas? ¿No son muy viejos para eso? No, no, lo dicen de broma. ¿Verdad, mamá? Verdad. Les teníamos a todos asustados. A nuestra edad. Hay quien piensa que los que pasamos de los 65 ya no tenemos sueños o que siempre hemos tenido arrugas en la cara. Pero ya llegaréis, ya. Hazme caso. Yo caso te hago, que a mí me encanta la gente que hace cosas y está activa. Perdona que te suelte el rollo, pero es que yo creo que la vida es un constante renovar de ilusiones. Porque sin ilusiones, ¿para qué vivimos? No sé, bueno, es mi forma de pensar. ¿Será que soy ya una vieja tonta? Ay, mi Ramón parecía un chiquillo. Atravesaremos Europa y vamos a probarlo todo. Queso francés, cervezas alemanas y vamos a ver un lago precioso en el Robe. Sí, el lago de Bled. Te va a encantar, Isabel. El mundo es nuestro cariño. Nos lo hemos ganado. Ahora sí. Ay, el tiempo pasa volando. Hace más de 12 años desde aquello. Imagínate, yo me encontraba pletórica, con energía, capaz de dar la vuelta al mundo. Fantaseaba día y noche con tomarme un té con vistas a la montaña, viendo atardeceres día sí y día también, como una colegiala con zapatos nuevos estaba. La vida es una aventura. La vida es una aventura, decía Ramón. Aunque a veces las aventuras te deparan sorpresas y una tiene que aprender a reinventarse. Ay, perdona. Es que en Navidad siempre me pongo muy sentimental. No quiero que removamos el pasado si te va a entristecer. No, no. Si te lo quiero contar, para que entiendas lo importante que eres para mí. Eres el veterinario de mi herida. No entiendo bien cuándo llega Hera a esta historia. Estoy un poco perdido. La autocaravana, sí, que me lío. Era preciosa. Parecía una minicasita con sus platitos, sus tacitas. Todo estaba organizado. Una maravilla. Ramón y yo nos compramos hasta un vinilo de esos que se pegan por fuera. Lo pondremos en ese lateral para que pueda leerse bien el nombre de nuestra aventura. El nombre de la reina del Olimpo, hija de los titanes Cronos y Rea. Una poderosa diosa griega que protegía al matrimonio y a la familia. Saldremos a principios de noviembre y en Navidad llegaremos a su templo, a pocos kilómetros del canal de Corinto, en Grecia. Muy lejos, ¿no? Un gran viaje. Sí, sí, una locura. No éramos místicos ni nada de eso. Pero es que nos pareció tan poético ir juntos a ese viaje. Ay, estábamos emocionadísimos. La primera parada será Francia y seguiremos atravesando Europa hasta llegar a ese rincón del Mediterráneo en el que brindaremos con un vino por nosotros. Y allí pasaremos la Navidad. Nadie nos espera. Isabel, solo el camino. Suena a gran aventura, sí. Pero a finales de octubre todo se torció. De la noche a la mañana perdí a mi Ramón. Se desvaneció como un suspiro. Maldito infarto. Ya se dice que el hombre propone y Dios dispone. Ramón no volvería a respirar nunca más. Yo me quebré. Mi alma se volvió de plomo y no pude levantar el vuelo. Lo siento muchísimo. Estaba hundida y cada vez me hundía más. Me sentí estúpida y ridícula. Llegué a echarme la culpa, a pensar que yo era la culpable de todo aquello por haber soñado tan alto. Sabes, como si alguien me hubiese castigado por soñar. Estaba destruida. Estaba destruida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba destruida. Empecé a perder peso. No abría la puerta a nadie. Mis hijos decían que me fuese con ellos a vivir. Pero yo no quería ser un estorbo. Víctor, te puedo asegurar que pasaron todo tipo de ideas por mi cabeza. Todo tipo de ideas. Un día rompí todas las fotos del salón, ahogando en un grito todos mis sueños. Quería huir. Pero, ¿cómo puede huir una de su propia vida? No conocía tu historia. ¿Cómo saliste de aquel hoyo? Bueno, para salir de un pozo a veces solo necesitas encontrar una cuerda para empezar a trepar. ¿Una cuerda? Sí, y esa cuerda llegó la víspera de Navidad. Hace ya doce años de aquello. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquel 24 de diciembre por la mañana, yo debería haber estado en Grecia brindando con Ramón, inmersa en un gran viaje. Pero... no sabía que estaba a punto de empezar otro gran viaje. ¿Otro gran viaje? Sí. Ese día sonó el timbre de mi casa. Y al abrir la puerta, vi una caja en el felpudo. Al principio yo me asusté muchísimo. Claro, yo no soy de esa gente que pide por internet. A mí lo de internet no me convence. Que hay mucha estafa y mucho engaño. Así que no esperaba nada. Pero ese paquete venía con una nota y la leí. En la nota ponía... Mamá, te queremos. Y tienes derecho a volver a encontrar la felicidad. Casi me caigo de culo al ver aquello. Yo estaba enfadada. ¿Cómo se atrevían a hacer algo así? Tanta responsabilidad para una persona como yo, en ese estado. Además, yo nunca había sido de perros. Abrí la caja con algo de miedo, no te creas. Porque yo y los perros, ya te he dicho que nunca habíamos sido muy amigos. Pero al ver aquella mirada, algo se despertó dentro de mí. Eran unos ojos de necesidad, ilusión, vida. Nunca he visto una mirada tan limpia, como cuando miré a los ojos de mi herita por primera vez. No quería un perro. Pero sin pensarlo, la cogí, la metí dentro de casa. Eché un cojín al suelo, fui a buscar un tazón de esos que usaban mis hijos para tomar cereales. Y se lo llené de agua. No te acostumbres mucho a esta casa, porque en dos días estás fuera. Estás fuera. Eso le dije. Qué ingenua fui. Que nunca nadie la aleje de mí ahora. Empecé a salir a la calle, a tener nuevas rutinas, a hablar con la gente del barrio, a pasar horas y horas por las calles. Poco a poco el plomo de mi alma se fue desvaneciendo y redescubrí la ligereza de la vida, de las alegrías compartidas y la sonrisa volvió a vivir en la camisula de mis labios. Sí, hasta me aprendí el nombre del panadero. Toda la vida comprando allí y hasta que no entré con mi perra, no empecé a hablar con él. Vuestra historia es preciosa. Sí, sí. Redescubrí mi vida, mi barrio, mi gente y a mis vecinos. Empecé a ver la vida con ojos de perro, quizás. Ver la vida con ojos de perro. Me encanta esa metáfora. ¿Y sabes? Nunca realicé ese gran viaje con mi Ramón y le he hecho muchísimo de menos. Pero eso sí, me embarqué en otro, un viaje que me ayudó a redescubrir el día a día en compañía de un nuevo ser maravilloso que entró en mi vida. Era. Sí, ese nuevo viaje no fue de tantos kilómetros. Y la verdad es que me habría encantado que era conociese a mi Ramón. ¿Quieres un vaso de agua? No, tranquilo, si es que me pongo muy tonta. Por cierto, te he traído algo. ¿Una botella de vino? Sí, para que brindes por la vida en Navidad. Gracias, Isabel, pero no tenías por qué traer nada. Ya lo sé. Lo hago porque quiero. Porque aunque yo nunca brindé en aquel templo griego, sí sigo brindando para agradecer este viaje de aventuras que es la vida. Muchas gracias. De nada. Me gusta que la gente brinde por la vida, que es preciosa. Y más tú, que eres su veterinario y cuidas de su pequeño corazón, que tanto bien ha hecho al mío. Al final me vas a hacer que me emocione, ¿eh? Bueno, brindaré por vosotras y por la vida. Oye, ¿y no me has preguntado qué diosa era la de aquel templo griego que queríamos visitar Ramón y yo? Ay, es verdad. Bueno, ¿cómo se llamaba la diosa? Te voy a sorprender. Era, como esta preciosa perra que es también mi familia y me acompaña en este viaje. Mi diosa del hogar. No podría haber elegido mejor nombre para ella, ¿no crees? Hasta aquí el episodio de hoy, quizás basado en hechos reales o quizás no. Eso me lo guardo para mí. Lo que sí que te diré es que estas historias silenciosas viven entre nosotros como sus animales protagonistas que desde sus rincones escondidos en nuestra sociedad de prisas hacen tanto bien a las personas. Ellos no dicen nada ni escucharán este podcast, pero saben atarnos a la vida con vínculos directos a través del tacto, vista, olfato y, sobre todo, corazón. Animales que esta Navidad brindarán con la gente en sus casas, llenarán la soledad con sus rastros de pelos o habitarán el recuerdo de un tiempo pasado que vivieron a nuestro lado. El tiempo que compartimos juntos. Animales cuya salud cuidan los veterinarios y que tanto bien nos hacen como sociedad. Ellos, como las personas, son familia. Porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. ¡Feliz Navidad, familias multiespecie! Nos vemos en 2024. Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes compartir el contenido, darle a like, seguirme en redes sociales o lo que se te ocurra para seguir dando larga vida a la divulgación veterinaria. Nos vemos en unveterinario.es. Y nos vemos en cu Saf nombre nosotros. Gracias.